Si ves un payaso debajo del mar, payaso loco, a todos mata sin preguntar, payaso loco, quédate ahí guapo, quédate ahí, no corras, no corras, no corras, yo voy a ayudarte, ¡yo voy a ayudarte! Esta gente está experimentando con gente, aquí nadie puede jugar a ser dios, yo soy el único dios. A ver, venémonos tantico, y vamos a avanzar muchachos, ustedes dirán, ¿por qué esto se llama el payaso asesino? Porque somos un payaso, somos Hitman, y somos unos asesinos de mucho cuidado. ¿Aló? Vamos a cerrar la puerta, para que nadie salga, y voy a pasar por aquí tranquilamente, que nadie me vea, que nadie me toque, que nadie me mire. Notificador, ingreso aquí, allá. Dios mío, dije, no, Dios mío, se me metieron al Twitch, me van a robar los 800.000 seguidores que tengo. Bien, miramos, ¿dónde estoy? ¿dónde están? ¿dónde están todos? Allí. Bueno, le podemos entrar por aquí. Bien. Aquí hay dos tipejos. Voy a matar. Primero. A ver, sí. El payaso asesino. La idea es ser el payaso asesino todo el tiempo. Muy bien. Cogemos esto y nos lo llevamos. Procurando llamar poco la atención. Para... Para hacerlo bonito, pues, en lo que se puede, vaya. Bonito, bonito, no lo sé haciendo. Estoy haciéndolo a lo chambón, pero... ¿Sabes lo que? Cualquiera irá hoy voy a jugar a Gildandés y voy a hacer que todo salga perfecto. ¡No! Voy a ser el payaso asesino. Voy a cargármelos a todos. Voy a mantener un poquito el cigilo, luego vengo y tal. Mato a... Acabo hasta con la cama a la perra cuando me encuentren. ¿Por qué? Porque así soy yo, así me entrenaron, así crecí. En el tunal. Soy del tunal. Para matarlos a todos. Tal cual. Necesito... Necesito sangre, necesito sangre. ¿Y ustedes? Me la dan gratis. Perfecto. Mierda, ese puto me vio. ¡Cállese! Bueno, ese no tenía radio, menos mal. Se puso intensa la cosa, muchacho. Uy. Ustedes dirán, ¿recibiste un par de tiros ahí? Sí, es que no sé cómo cambiar de... De hombro, la verdad. ¿Qué pasó? Es que no les entiendo muy bien cuando mueren. La verdad es que toda esta gente sobra a matarla, pero... ¿Somos el payaso loco o no somos el payaso loco? ¡Somos el payaso loco! Si ves un payaso debajo del mar, payaso loco. A todos mata sin preguntar, payaso loco. El peor amigo que podrías desviar, payaso loco. Y a este tipo voy a matar, payaso loco. Payaso loco. Payaso loco. Payaso loco. Él es el payaso loco. Yo voy a ayudarte, hermosa. Tú tranquila. Tú quédate ahí. Quédate ahí, guapa. Quédate ahí. No corras, no corras. No corras. Yo voy a ayudarte. ¡Yo voy a ayudarte! Perfecto. A ver. No me lo puedo creer. Muy bien. Está bajando, está bajando alguien por aquí. Me lo pusieron fácil, me lo pusieron fácil. ¡Holi! ¡Holi! Muy bien. No me voy a... No me voy a quejar. Me lo pusieron ahí a... Como un caramelito, vaya. ¿Quién es este caramelito? Y yo, pues bueno. Me lo... Me lo como, me lo como el caramelito. ¿Cómo no? I know what you do. ¿Qué pasó? ¿Con quién hablabas, tío? Digo, tío. Tipo. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué haces? Esta gente está experimentando con gente. Aquí nadie puede jugar a ser Dios. Yo soy el único Dios. Y nos vamos. Por acá. Bien, 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 bien. Solventamos, solventamos. Perfecto. Convénceme. Convénceme. No te dispare. No te dispare. Tienes que aceptar. O sea, acabo de tener benevolencia con alguien. Por favor. Debes tener benevolencia con alguien. ¿Qué está pasando? Tómalo. Listo. ¡Vámonos! Pero al parecer esta puerta solo se abre desde afuera. La que tengo aquí a la derecha. Entrar. Más conderarte ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola, guapa. ¿Cómo va a ser tan grosera? Y es que... ¡Shit! ¿Listo? Esto está lo que está happening. ¡Holi! El trabajo es para trabajar, papi. No para estar mirando el celular en el baño. ¡Yi, yi, yi! ¡Estoy muy loco! ¡Vámonos! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Listo! ¿Jesus Christ? ¿Dijiste? Está bien. Se aceptan oraciones por su vida. ¿Qué tal esa pichuria? ¿Esta gente sabía que yo iba a venir? Todas las ventanas... Blindadas. Que pudo haber puesto un mini puzle para hackear. Poder haberlo hecho. ¡Quieto! 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 No me vendría mal un cambio de... De estilo, ¿sabes? Un cambio de estilo... No me viene para nada mal. ¡Oh! Llave electrónica. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Se me emocionaron! ¡Se me emocionaron! ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo fue? ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Uy! ¡Vamos, atenta que se cierre! Cambio de aires me vino bien, oye. Este arma... Bastante mortífera. La nena es hasta aquí arriba. Pero ¿y cómo llego hasta ahí arriba? ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas que voy por ti! ¡Vamos a hacerlo bonito! ¡Ah! Este desolidador que me hicieron conseguir... ¡Sí! Con este te voy a matar. ¡Tómalo! Espectacular. ¿Y a dónde voy? ¿A qué? ¡No te muevas! ¡Ok! Tranquila, tranquila. Por favor. Se van a poner a parar cada vez que vean... ¡Mierde! Por aquí. Por allí, por allí podemos salir. Vamos por aquí. ¡Ijijijiji! ¿No puedo salir por aquí? Y aquí salgo del edificio. Bien, 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 bien. Ustedes dirán, es gente inocente haciendo su vida. Para mí no hay gente inocente. Solo hay gente. ¡Me voy! ¡Ijijiji! Quita que lo piso.